Música Ay, me gusta alzar el codo cuando tomo traguito Y si tengo un amorcito lo siento más sabroso Música Me gusta alzar el codo cuando tomo traguito Y si tengo un amorcito lo siento más sabroso Música Yo soy un macho bueno y disfruto mis horas Por eso gozo y bebo en la cama de rochona Me pela, me pela la cama de rochona Te pela, te pela la cama de rochona Viernes, sábado y domingo en la cama de rochona Hasta que te pele el bolsillo la cama de rochona Música Esta herencia de papa ya me tiene en la olla Porque come mi plata la cama de rochona Esta herencia de papa ya me tiene en la olla Porque gasto mi plata en la cama de rochona Te pela, te pela, te pela la cama de rochona Te pela, te pela, te pela la cama de rochona Música Wilfrido Bárcena Y Germán Custido Los tiene en la olla la cama de rochona Música Ay, como no tengo finca ni plata ni ganao El día menos pensado se acaba mi pobre vida Música Muerto no quiero aplauso ni placa ni homenaje En el cajón no cabe ni finca ni ganado Música Lo único que me llevo son las felices horas Las que pase contento en la cama de rochona Me pela, me pela la cama de rochona Me pela, me pela la cama de rochona Viernes, sábado y domingo en la cama de rochona Hasta que me pele el bolsillo la cama de rochona Me pela, me pela la cama de rochona Me pela, me pela la cama de rochona Música Esta herencia de papa ya me tiene en la olla Porque come mi plata la cama de rochona Esta herencia de papa ya me tiene en la olla Porque gasto mi plata en la cama de rochona Te pela, me pela la cama de rochona Te pela, me pela la cama de rochona Música Música Perro y Aguarjas Vamos a pelear gallo Música Te pela, te pela la cama de rochona Te pela, te pela la cama de rochona Te pela, te pela la cama de rochona Te pela, te pela, la cama de rochona Te pela, te pela, la cama de rochona Te pela, te pela, te pela, la cama de rochona Te pela, te pela, te pela, la cama de rochona Gracias por ver el video.